Esta vez nos tocó organizar la tercera fecha, es el primer año que participamos organizando, si bien siempre somos un grupo que venimos entrenando, compitiendo, nos dedicamos más que todo a perfeccionar un poco más los corredores, bueno, en esta nueva etapa estamos decididos a empezar a organizar también y poner algo distinto a lo que ya se viene haciendo acá en Villa Mercedes. En este caso nos tocó hacer una fecha de lo que es circuito, lo que sería modalidad cross, donde es todo sendero, combinado con calles anchas, donde aparte de la resistencia, todo eso se pone en juego la parte táctica y técnica de cada ciclista, sorteando obstáculos, diferentes cosas que les hemos construido acá para los ciclistas. Es un circuito nuevo que hace ya dos años que tengo acá con los chicos, donde entreno a los más chiquitos, a los más grandes, las partes técnicas, todo eso, y bueno, ahora lo mejoramos un poco, lo ampliamos un poco más, pensando para la fecha esta que nos tocaba organizar y recibirlo y hacerlo acá, donde nosotros habitualmente estamos todos los días. Cada día, cada fecha se suman nuevos corredores, hoy tenemos, bueno, la suerte de tener varios corredores de la parte de San Luis Capital, de la parte del norte de San Luis también, se han sumado mediante la nueva propuesta que le hemos hecho a los corredores, así que muy contentos por eso, estamos viendo mucha gente y que cada día hay más gente haciendo deporte, sumándose a esto que es tan lindo como la bici.